Música 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 Ah, es que tiene una x6 we Por eso no lo veo Un soldado enemigo Ja, jajale su puta, que madrazo le di Bonita eh Arriba otra vez Cúbreme del de frente wey, yo me voy a testar el de arriba Ah, puta madre Adiós Voy por poder Ah, yo estoy arriba Ah, Dios Muy bien, vamos Infantería enemiga, 200 metros Vamos, vamos ¿Cómo me das? Estoy Arriba wey, a la derecha Enemigo Hay otro Uy Viene GT Ha, la agarre benadio Hay un Franco aquí al fondo Bonita Hay un putero ahí al fondo Equipo de infantería enemiga, al este Si, que no saque las balas en su A la cabeza Este es un enemigo, está demasiado lejos como para verlo Encontré un tanque enemigo Ah, mierda Hay un enemigo en el mar Tenemos suficiente Voy a entrar a convoy Aguanta, 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 aguanta No muera, no muera, sargento, no muera A la mierda Hola, hola Un enemigo abatido Un enemigo abatido Hay gente allá Ponte la térmica Ponte la térmica Bien, las fuerzas estadounidenses se apresuraron para reclamar los objetivos Ok Bien poder Objetivos asegurados Sector Charlie bajo control Un transporte disponible Charly uno Altava batalla Las fuerzas estadounidenses tomarán todos los gestores y no las detenemos Después de tanto tiempo, doctor, tanto tiempo Están con el ángulo Los datos del día ¡Tenemos un aliado herido! ¡Cabe con uno! Las fuerzas aliadas ahora tienen el sector de... Infantería enemiga, 250 metros Hay un enemigo en el mapa, está muy lejos Creo que hay otro Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y ¡Felices Juegos!